Yo no me esperaba que tú te olvidaras de mi Una sola noche de amor, no te dejo huella Toda la pasión que te di, para nada sirvió Si a lo que tocamos los dos, no te valió la pena Sabes que te digo que yo no me voy a rendir Voy a enamorarme de ti, porque quiero Yo no estoy dispuesto a pactar con la soledad Voy a repetir nuestro amor entero Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Sabes que te digo que yo no me voy a rendir Voy a enamorarme de ti, porque quiero Yo no estoy dispuesto a pactar con la soledad Voy a repetir nuestro amor entero Beso con beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.